Hola amigos, bienvenidos a Guitarra Viva. Yo soy Carlos Asensio y hoy os voy a enseñar a tocar Shape of My Heart. Para este tutorial voy a utilizar una guitarra con cuerdas de nylon, concretamente una Alhambra Zeta Nature. Esta canción la canta Sting junto al guitarrista francés Dominique Miller, que hace un excelente trabajo. Es una canción de finger picking que te va a ir muy bien, porque es muy facilita de tocar y muy resultona. ¿Te gusta la idea de aprenderla? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Bien, esta canción suena así, mira. ¡Gracias! La canción es muy fácil, ya que es esto mismo que acabas de ver una y otra vez, repitiéndolo todo el rato. Así que lo que voy a hacer es tocarlo directamente despacito y te voy a poner la tablatura para que tú puedas irlo leyendo y tocándolo a la vez. Si no sabes leer tablatura, pues te dejo el enlace aquí abajo a la lección donde enseño cómo leer tabs. Ahora voy a tocarlo despacito y después iremos aumentando la velocidad. Si ves que te queda muy lento, pues le das para delante al vídeo. Venga, vamos allá. ¡Gracias! Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Fantástico. Ahora un poco más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!